Daniel Rabinovich Por lo cual compró el documento de un muerto De apellido Rabinovich Para poder salir de su país De chico me creé en el Palacio de los Patos Un complejo de viviendas Ubicado en Ugarteche y Las Heras En Buenos Aires Donde viví hasta los 18 años Recordaba a Rabinovich Conocido como Neneco Apodos que recibió en su infancia Allí había varios folcloristas Que me dejaban asistir a sus reuniones Fue donde por primera vez Escuché cantar a voces y tocar la guitarra Pero la música estaba presente En su hogar desde su nacimiento Su madre había estudiado piano Y su padre, un abogado penalista Que defendió a personalidades Como Hugo del Carril y Tita Merelo Tenía el hábito de cantar Y silbar tangos Desde los 7 a los 13 años Estudió violín Tomó clases con Spiller, Vera Graf Y Enrique López Bers A partir de los 14 años Empecé a estudiar guitarra Con José María de los Hoyos Quería tocar como Ernesto Cabeza El guitarrista de los chalchaleros Decían en eco En sus años de colegio secundario Formó un grupo folclórico Que se llamó Los Amanecidos A los 18 años Mientras estudiaba Derecho En la Universidad de Buenos Aires Ingresó al coro de la Facultad de Ingeniería Donde conoció a Gerardo Mazana Y los demás futuros integrantes De Les Luthiers Con ellos participó Con la puesta en escena De Il Figlio del Pirata En 1964 Y la cantata Modatón Posteriormente llamada Laxatón En 1965 Luego intervino en Y Musiciste Y fue uno de los cuatro integrantes Que se separaron del grupo En 1967 Para fundar Les Luthiers En 1969 Obtuvo el título Escribano Público Notario En los comienzos del grupo Cantaba y tocaba la guitarra Y el latín Instrumento de Les Luthiers Que parodia el violín Aunque rápidamente Fue ganando protagonismo actoral Un cronista de la revista argentina Panorama Lo llevó a comparar con Peter Sellers Leía esa nota Pero creo que fue una exageración Decía Rabinovich La transformación fue gradual No tenía ninguna beta humorística previa De a poco comencé a realizar Algunas improvisaciones graciosas Y me salieron bien Paralelamente a Les Luthiers Efectuó algunas incursiones actorales En cine y televisión Trabajó en Espérame Mucho De Juan José Cucid En 1983 También participó como actor En la miniserie Los Gringos En 1984 Y La Memoria En 1985 Ambas dirigidas por David Stiebel Y actúa en la telenovela Colombiana Leche Dirigida por Víctor Mallarino Posteriormente Participó en un episodio De la serie televisiva Tiempo final En 2002 E hizo el papel De Néstor Kraken En la serie La familia potente En 2003 En 2011 Participó junto con Marcos Moonstock En la película Mi primera boda Y en extraños en la noche Y en 2014 En papeles en el viento También incursionó En la escritura Es autor de los libros Nuevos cuentos en serio Ediciones de la flor En 2003 Compró lo de Joan Manuel Serrat Y el silencio del final Nuevos cuentos en serio Ediciones de la flor En 2004 En sus últimos años Estaba escribiendo Una novela En diciembre de 2012 Mientras Les Luthier Se encontraba de gira Por Uruguay Sufrió un infarto Agudo de miocardio Que lo dejó fuera En las últimas presentaciones Cabe destacar Que por muchos años Rabinovich Padecía tabaquismo crónico Debido a problemas cardíacos Falleció el 21 de agosto Del 2015 A los 71 años Si te gustó el video Por favor Dale like Suscribite Activa la campanita Y compartilo ¡Gracias por ver el video!